Buenas tardes a todas y todos, siendo las 16 horas con 22 minutos. Del día 7 de diciembre del año 2023, se da inicio a la sesión número 87 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario de la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente, ciudadano Oscar Ornelas Martín, presente, ciudadana María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Mireya Franco Barba, presente, ciudadana Arturo Pérez Martínez, presente, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente, ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, presente, ciudadana Susana Jaime Mercado, presente, ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, ciudadano Gerardo Pérez Martínez, ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente, ciudadana Karina González Pérez, presente, ciudadano Ramón González González, presente, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, presente, Le informo, señor presidente, que de dieciséis cediles hay quince, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número EXP01-431-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autoriza la creación del proyecto, licitación y adjudicación correspondiente para la realización del proyecto denominado estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, Zapotlanejo-Lagos de Moreno. Por la cantidad de seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos en moneda nacional, así como se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo procedimiento correspondiente. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias. Secretario, ¿está a consideración en el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número EXP01-431-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita y se autoriza la creación del proyecto, licitación y adjudicación correspondiente para la realización del proyecto denominado Estudio y Proyecto Ejecutivo para Mejoramiento de una Intersección Identificada como Punto de Conflicto en el Ramal Yagualica, Tramo de Patitlán-Yagualica-EA-Zapotlanejo-Lagos de Moreno, por la cantidad de seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos moneda nacional, así como se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, Secretario. Bueno, Regidores, como bien acaba el Secretario, Regidora Lolis, este estudio es parte de los requisitos que nos ha pedido la ESCT. Ya les mandamos por ahí el listado de los estudios que se necesitan para continuar con el proyecto, digo, avanzando en el proyecto de La Glorieta, en el cruce Colosio con carretera federal. Voy a dar lectura al listado de proyectos, esto es lo que nos pide directamente la ESCT, diagrama de vehículos, planta topográfica, perfil de construcción, planta geométrica, secciones de construcción, estudio hidrológico, estudio hidráulico, proyecto de ampliación de obras de drenaje, proyecto de obras complementarias, proyecto de señalamiento horizontal, proyecto de protección de obras, estudio geotécnica, sondeos, pozos de cielo abierto, calas en pavimento, diseño de pavimento, presupuesto, programa de obras, estudios de ingeniería de tránsito, aforos de vehículos, aforos direccionales, tasa de crecimiento, cálculo de volumen, horario de máxima demanda, tránsito diario promedio anual, estudio de velocidad, análisis de capacidad de niveles de servicio. Estos son parte de los requisitos que nos pide la ESCT, avanzando en el proyecto de La Glorieta, repito, crucé con Avenida Colosio, con Carretera Federal, ya tenemos el presupuesto para sacarlo adelante, para que se pueda contratar una empresa que realice los estudios técnicos, para que nos lo tengan lo antes posible y poder continuar con el proyecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, adelante, licenciado Ramón. Gracias, presidente, compañeras, compañeros regidores. Nada más preguntar, el estudio, ¿a qué hace referencia en el orden del día? ¿Contempla todos estos aspectos que acaba de leer usted? Sí. Sí, lo que se contempla, por eso se les mandó el presupuesto, es para que se contacte una empresa técnica que realice todos los estudios que la misma ESCT nos está solicitando. Para eso, bueno, cabe mencionar, ya platicamos con la ESCT, donde nos hace mención, preguntamos como cuáles empresas se dedican a eso, ya tenemos varias empresas que se dedican a este tipo de estudios, principalmente de Carreteras y Glorietas, para hacer la contratación de uno de ellas. Gracias, ¿alguien más? Si no hay ninguna otra pregunta, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad, se incorpora a la sesión el regidor Gerardo Pérez, bienvenido. Se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias, no tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretario, siendo las dieciséis horas con veintinueve minutos, del día jueves siete de diciembre del año dos mil veintitrés, damos por terminada la sesión número ochenta y siete de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.